hola amigas tejedoras bienvenidas a este nuevo proyecto proyectos en crochet tejiendo con el corazón yo soy su amiga Angie Valenzuela en el vídeo anterior les comenté que me había realizado esta diadema para combinarla con la blusita del mismo proyecto ahora me la hice en color azul para mostrarles cómo fue que la hice espero les guste espero se animen a hacerla que yo se las muestro cómo la hice con mucho cariño les recuerdo yo no soy maestra pero con mucho gusto les comparto cómo fue que yo las realizo y sin más iniciamos voy a hacerlo con hilo brisa y con un gancho de tres milímetros voy a realizar mi nudo corredizo dejo una hebra bastante larga porque con esta voy a coser al final una cadenita para apretar esta cadenita no la cuento a partir de aquí de esta manera voy a hacer 102 cadenitas así hasta tener un total de 102 hice un total de 103 cadenitas no 102 perdón porque estas dos últimas cadenitas voy a hacer una lazada y en la cadenita 101 aquí regresándonos de esta manera voy a hacer un medio punto alto así tendré uno me paso a la siguiente cadena y hago el segundo lazada me paso a la siguiente cadena y hago el tercero estoy haciendo medios puntos altos a cada cadena le debe corresponder un medio punto alto tal como hice estos total 101 medio punto alto al finalizar la cadena terminamos fila 1 con 101 puntos medio altos fila 2 hago 2 cadenitas al aire lazada y aquí ves las cadenitas mira por la parte superior estoy así y por la parte superior cada cadenita que se ve aquí es un punto entonces tenemos las dos cadenitas y me vengo al último punto que hicimos de la fila anterior que va a ser nuestro primer punto de la fila 2 y solo tomo una cadenita una argolla de la cadena así como se muestra en el vídeo lazada y vuelvo a ser el medio punto alto tengo el primero doy una lazada acomodo mi cadena de manera de ver las cadenitas introduzco nuevamente mi gancho dentro de la cadena y solo tomo una argolla la que va hacia el lado de afuera la paso y hago medio punto alto lazada el siguiente punto igual esto permite que la argolla que no tomamos deja esta costillita solo estamos tomando por la parte superior la mitad de la cadena o sea una sola argolla y la cierro y así me voy a ir hasta terminar fila 2 total debo de tener igual 101 medio puntos altos porque es medio punto alto sobre medio punto alto y 101 puntos terminamos fila 2 fila 3 una dos cadenitas lazada y aquí en esta cadenita que fue la 101 el punto 101 giro mi tejido lazada lo paso por ahí mismo y tengo mi primer punto medio alto me paso al segundo punto tomando únicamente una cadena y llevo dos me paso al tercero a la tercer cadenita y llevo tres aquí se está formando la costilla tres medios puntos altos y me voy a seguir toda la fila medio punto alto sobre medio punto alto hasta finalizar ciento un medio punto alto fila 4 dos cadenas al aire lazada sobre el punto 101 tomo solo una argolla y hago mi primer medio punto alto en la segunda cadena hago el segundo tres y cuatro hasta el final exactamente punto medio alto sobre punto medio alto la fila 5 va a ser un cambio vamos a hacer lo mismo pero en el número 18 nos vamos a detener hago las dos cadenas al aire lazada en el último punto de la fila anterior hago mi primer medio punto llevaré uno dos tres y así hasta tener 18 hasta aquí tengo mis 18 medios puntos altos en la fila 5 voy a hacer 5 cadenitas al aire ahora debo de contar 5 puntos y en el número 6 voy a hacer mi medio punto alto me va a quedar este espacio como un ojal grande este que acabamos de hacer cuenta como uno así que llevo el primero uno dos tres así hasta tener nuevamente 18 terminé de nuevo 18 medios puntos altos hago nuevamente 5 cadenas al aire vuelvo a contar 5 puntos o sea 5 cadenitas y en la cadenita 6 hago medio punto alto que será mi primer medio punto la de este lado aquí ya llevo el segundo ojal el primero que hice después de las 5 cadenitas cuenta como mi primer medio punto alto aquí hago el segundo aquí hago el segundo 3 y nuevamente hasta tener 18 voy a hacer un tercero ojalá que ya tengo nuevamente 18 medios puntos 1 2 3 4 5 cadenas dejo pasar nuevamente 5 cadenitas y en la cadena 6 hago mi primer medio punto alto tendré 1 y llevo 1 2 3 ojales nuevamente voy a hacer 18 llevo 1 2 3 así hasta tener 18 nuevamente tengo 18 medios puntos altos nuevamente tengo 18 medios puntos altos voy a hacer mi ojal número 4 para ello hago 2 3 4 5 cadenas al aire dejo pasar 5 puntos en el punto número 6 hago mi primer medio punto alto tendré 1 2 3 aquí para finalizar el último deben de ser solo 9 ya no 18 solo 9 y 9 con esto finalizamos la fila 5 y 9 con esto finalizamos la fila 5 fila 6 2 cadenas al aire lazada en el último punto de la fila anterior hago mi primer medio punto alto de la fila 6 llevaré 1 2 3 así hasta tener 9 aquí ya tengo 9 medios puntos altos ahora sobre la cadenita si tengo 5 cadenas tomando de esta forma debo de hacer 5 medios puntos tengo 1 1 2 3 hasta tener 5 a cada cadenita le corresponde un medio punto alto aquí ya tengo los 5 correspondientes al ojal a las 5 cadenitas ahora de aquí y aquí tengo 18 medios puntos quiere decir que voy a hacer medio punto alto sobre medio punto alto tengo 1 2 3 así hasta tener 18 una vez que llegue aquí a los 18 voy a repetir esto mismo sobre la cadenita voy a hacer 5 medios puntos altos tengo 18 medios puntos altos vuelvo a repetir punto sobre punto sobre la cadenita 5 18 5 y finalizamos con 18 debe quedar exactamente como hicimos esto esta es la fila 6 y terminamos la fila 6 quedándonos de esta forma con 1 2 3 4 ojales fila 7 2 cadenitas en el último medio punto de la fila anterior será nuestro primer medio punto alto de la fila 7 1 2 2 3 y así sucesivamente hasta llegar hasta acá hasta el final en total debemos de tener 101 puntos medios altos igual que como iniciamos aquí en la fila 6 que hicimos tu total debe de ser 101 y aquí en la fila 7 como es medio punto alto sobre medio punto alto también 101 vas a repetir medio punto alto sobre medio punto alto la fila 8 y la fila 9 que será el total de tus filas o sea que del ojal hacia abajo debo de tener 4 filas y del ojal hacia arriba otros 4 en total 9 filas incluyendo la fila del ojal así me ha quedado esta tira ya con 9 filas dejo estas tiritas aquí terminé corte mi hilo y dejé esta tira voy a hacer otra exactamente igualita aquí tengo yo ya mis dos tiras exactamente igual de nueve filas y con cuatro ojales cada una en este primero ojal tengo 18 puntos de este lado en este primero ojal tengo también 18 al final en el último ojal tengo nueve puntos en el último ojal nueve puntos lo que voy a hacer es lo siguiente voy a agarrar una de mis pilas y piezas y la voy a acomodar del lado contrario para que de una tira me quede con 18 puntos y el ojal y la otra tira me quede con nueve puntos y el ojal una vez hecho esto voy a poner una tira sobre la otra de esta forma y la que tengo abajo y la que tengo abajo así con cuidado la voy a pasar por el primer ojal por el primer ojal la jalo y la estiro de manera que estas me queden iguales de esta forma ahora la que tengo arriba esta y la paso me va a quedar esta por debajo ve acomodando tu trenza que no se te mueva esa si quieres le pones algo aquí para que no se te esté moviendo que queden parejitas vuelve a tomar la pieza de arriba en el primero nada más es cuando se pasa la de abajo hacia arriba todas las demás después localiza el ojal van la de arriba se pasa por abajo porque al hacer esto igual se van intercalando porque va quedando abajo lo acomodas ve acomodando la trenza aquí se va formando ya nuestra trenza y seguimos busco el ojal que le corresponde lo ojal acomodo 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 trenza ve que bonita se va formando ahora que se acercan las fiestas patrias de nuestro país yo soy de México esta de además ahorita lo estoy pensando y más sobre todo estos colores va a quedar muy bien para estas festividades tomo nuevamente la de arriba lo paso para abajo acomodo siempre ve acomodando que te queden las mismas medidas endereza la trenza y seguimos la misma técnica que vayan quedando parejas que esta no se te mueva y seguimos y nos queda el último igual lo acomodas para que te quede jalalo debe de quedar a la medida y vas acomodando la trenza y aquí tenemos nuestra trenza nuestra diadema ya casi para terminar debes de tener la liguita que le vas a poner y una aguja estambrera vas a ponerte de uno de los lados antes de coser asegúrate de que ya tienes bien acomodadito los gajos de la trenza vas a colocar la liga entre medio de las dos partes de las dos piezas así esta te va a quedar aquí bueno va a quedar acá en el centro pero por lo pronto aquí porque vamos a coser esto vamos a trabajar aquí voy a iniciar por este extremo pongo mi aguja estambrera la voy a pasar aquí a este al otro extremo y voy a pasar como si fuera en zig zag así solo meter y sacar meter y sacar ahora esta misma ya que lo hicimos así la pasamos a la otra pieza y vamos a hacer lo mismo solo meter y sacar y al hacer este solo meter y sacar perdón dije como en zig zag verdad no es zig zag solo metemos y sacamos mira ya tomé las dos piezas ahora lo voy a jalar para que quede así juntito lo aprieto más ahora lo único que tengo que hacer es rematar y después con este darle otra cosida para que quede bien reforzadito lo acomodas bien y ahorita con este mismo vas a hacer lo mismo a coser aquí con la segunda hebra ya le di una segunda reforzada con las dos hebras voy a anudar bastante fuerte y ahora lo único que tengo que hacer es con la hoja estambrera ocultar estas hebras y esta ya nos va a quedar aquí en el centro una vez que hayamos ocultado ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo pasar nuestra liga entre las dos piezas aquí ya las tenemos y hacer lo mismo que hicimos aquí vamos a coser una vez unida así nos debe de quedar y aquí la tenemos lista ahorita que te mencionaba lo de las fiestas de aquí de méxico del 15 y 16 de septiembre puede ser ya ves que hicimos dos tiras puede ser de dos colores rojo y verde blanco y rojo o colores fuertes y te va a quedar combinada de dos colores la trenza muy buena idea también y esta la liga da de sí ya la liga tú le pones la de tu preferencia mira nada más que bonita ha quedado espero y te haya gustado y te animes a hacerla y listo hemos terminado que te ha parecido espero que te haya gustado espero que te animes a hacerla porque la verdad a mí me encantó me gustó mucho bueno eso ha sido todo por el vídeo de hoy te doy las gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo muchísimas gracias por estar suscrita a mi canal recuerda activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada que suba un vídeo nuevo y recuerda que sentir pensar y hacer eso eso es tejer teje con el corazón